Muy buenas a todos, bienvenidos a Vesestudio. Como podéis ver, estoy acompañado hoy de Marian y el Cordobé, que ya lo habéis visto en otros vídeos. Hoy vamos a hacer un puterío, el cual será que cada uno va a preparar dos sándwiches, bueno, más bien hot dogs, el cual van a ser picantes o no, eso depende de cada uno. Por ejemplo, Marian preparará dos, uno para mí, uno para el Cordobé, y así mutuamente. Entonces la cosa es, se tendrán que adivinar si está picante o no, si está bien, bueno o está malo, y el que acierte más veces, gana. Así que los vamos a preparar ahora, y ¿tenéis algunas palabras antes de empezar esto? Espero que os guste mi receta. Vale, pues, dentro vídeo. Vale, lo hemos echado a suertes y me ha tocado a mí primero. Voy a empezar con el hot dog de Marian. Me ha hecho comprar expresamente salchichas de tofu porque no come carne, y además tengo entendido que le gusta el picante. ¿Te gusta el picante, eh, muchacha? Pues te voy a dar mucho picante. ¿Cómo va esto? Mucho, mucho más tarde. ¡Ana! ¡Ahora! ¿Ya? Sí. Vale. Un poco de tabasco. Mayonesa. ¿Qué tal... Marian un jalapeño? Vale. Vamos allá. No, no nos pasemos. Sí, va, nos vamos a pasar. Yo le pondría un poco más de tabasco. Como doble capa, ¿sabes? Vamos ahora con el hot dog del cordobés. El cordobés. A ver, como bien su nombre indica, es de Córdoba. Y está aquí en Cataluña. Así que... Está concretamente en la Costa Braga. Pues para Costa Braga vamos a darle un poco de salsa brava. Viva la Costa Braga, coño. A mí me gusta mucho la historia. Y a pesar de que no somos originalmente de las mismas regiones de las comunidades autónomas, en los siglos antes y después de Cristo nos unió el Imperio Romano. Ave César. Un poco de salsa César. Un poquito de ketchup. Veo que aquí tienen salsas especiales. Bueno, pues vamos a ponerle un poco de curry. Sí, 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 esto, esto, esto. Pimentón picante. Aquí lo tenéis. Este es el de el del cordobés. Aquí los tengo, ¿de acuerdo? Guarrería universal. Este es el de María. Y este es el del cordobés. Así que lo que hemos dicho. Empezáis a comer, pero sin mirar lo que hay dentro, ¿eh? No, no, no. Comen como un sándwich. Os miráis mutuamente y bueno, decís lo que os parece. Que me huele, ¿eh? Bueno. Huele a gloria. Huele a gloria, mentita. Era un brindis de pleno. Eso, un brindis, perdón. Vale. Me quemo. Yo me cuyo mi cuerpo. Adelante. He dicho que no se me van a mirar. Valoraciones. Yo creo que está bueno. Vale. Me ha quedado el bien. A ver, un poco vinagrado está. Por eso he bajado la mitad. Ha vinagrado. ¿Y eso qué significa? Sabe vinagre. ¿Has dicho vinagre? No quedamos en eso. No lo voy a hacer. Está muy bueno. Pájame la receta. Vale. Entonces, ¿cuál es tu valoración? De tu bocadillo. Bueno, o sea, valoración. O sea, ¿crees que está bueno o está malo? Bien. Está pasable. Vale, pero... ¿Es apetecible? Entonces tú dices que está bueno, ¿no? A mí me ha gustado. Vale. ¿Crees que dice la verdad o que está mintiendo? Él. Que dice la verdad. ¿Y tú opinas que dice la verdad o que miente? Yo creo que ella miente. Que ella miente. O sea, que está... O sea, si estás diciendo que está bueno... O que está... Dice que está bueno o está malo. No me queda claro. Me he dicho que está bien. Está bien, yo creo que lo he dicho. Pero ha vinagrado. Tú crees que miente, ¿no? Vale. ¿Decías la verdad o has mentido? Para mí está bien. ¿Lo quieres probar? Vale, pero el punto es... Que ella, bajo su criterio, tiene que decir la verdad o mentir diciendo si está bueno o está malo. Y según tú, si creas que dice la verdad o miente, lo dices y si concuerda un punto para ti o no. Esa es la cosa. Yo creo que mentía. Vale. Entonces... Me lo habías hecho malo, ¿verdad? Sí. Pero está malo. Podría que está malo. Bueno, pero para ti es tener... O sea, según tu gusto. Si está bueno o no. Entonces... ¿Quieres que se merece un punto o no? Sí, me... Vale. Entonces, el recibo punto y tú no. Vale. Cordobé, uno. Darían cero. Siguiente ronda. Hola. Bueno, ahora es mi turno. Aquí, que supongo que... ¿Veis? Ya os lo habrá enseñado todo. Lo único que ellos no saben... Que yo, antes de venir a grabar el vídeo y tal... Me fui de compras. Porque, ¿qué es un vídeo de comer cosas picantes sin esto? Nada. Por lo tanto... Pues vamos a poner el wasabi, ¿no? Que conste que esto no se hace trampa. Es jugar con ventaja. A ver, el wasabi pica bastante. Y es bastante... No sé... Más que picar, es el sabor. Por lo tanto, al principio no voy a poner nada. Y entre medio voy a poner... Bastante. Vamos allá. Lavarse siempre antes las manos. Ya me conocen. Y saben que lo voy a hacer. Toma madre. Meses más el sabor y que te sube. Más que el picante. Pero a Bia no le gusta nada picante. Con que yo creo que esto va a ser bastante picante para él. Pero vamos a ser generosos, ¿no? El tubo ya está por aquí. Con que... He sido generosa. Yo creo... Que está bien. Chicos, lo siento. Pero es que... Bueno, realmente no lo siento. Los estoy haciendo los dos iguales. Para que se vea que no tengo preferencia. De que no coja. Que no se vea lo verde. Quechup afu. Un poco de traspón. Quechup afu. Veis, creo que también ha hecho uso de esto. Aquí tenemos uno. Yo ya no tengo. Hay mucho quechup. Pues esta receta ya estaría. Recordar. Lo principal. Wasap. Y recordar también lo que he dicho antes. Es jugar con ventaja. No hacer trampa. Que me dice que os voy a montar el vídeo. Y seguro que pone aquí. Voy a hacer trampa. Voy a avisar a la gente. Buen apetit. Merci. Venga, vamos a ir. Ahí. Buen apetit. Salud. Buen apetit. Tres, dos, uno. Ya. Joder. Tres, tienes hambre, ¿no? Y no está malo. Es que a lo mejor le he puesto tanto ketchup que no se nota. Pero a ver, malo, para mí no está malo. A ver, yo me lo comería. ¿Qué pasa? Hija de puta Me has echado wasabi Si no te hago wasabi No tenes wasabi Tienes wasabi Me has echado wasabi Me he echado wasabi Anda que no Es que no es el mismo Es el mismo ¿Ves? No lo nota Creo que lo estás exagerando Yo lo sabía, se lo podía parar a pasar Ni siquiera sabía que tenía más wasabi No esperaba menos de ti Gracias Yo que conste que antes de poner wasabi Se me ve probando el wasabi Y decir, bueno, está bien No sé cuánto voy a poner Tanto no los he puesto Pero es que está Yo pensaba que solo se puede poner lo que ve en la mesa Me ha subido un dolor de cabeza aquí Se ha revelado lo que hay Así que un punto para cada uno Y uno para mí ¿Te lo vas a acabar? Solo le has echado wasabi, ¿no? ¿Y ketchup? Esa es mi receta magia En España vamos a 10 Pobrecito, estaba allí Tanto el dedo mojando su ketchup y tal Y yo no se lo voy a comer Que hay wasabi Sí, sí Pero aquí también es súper fresco, ¿eh? ¿A mí? Sí ¿Súper qué? Tres por dos Pero es que el se lo ha comido todo El se lo ha de pata al pan Siguiente Bueno, ha llegado mi turno Os voy a enseñar qué salsas Lo voy a utilizar Yo voy a ser muy cabrón ¿Vale? Porque voy a coger el pan Voy a echarle pasta aquí más o menos Lo que es el primer bocado Mayonesa, ketchup Algo que digan Cuanto le piquen el primer bocado Que digan ¡Buah, esto está tremendo! Pero cuando piquen el segundo bocado Pues voy a echarle Un montón de jalapeños Tabasco Mostaza No sé Lo que encuentre por aquí Se me ocurre Voy a ir a ellos Voy a echarle un extremo Un poquito de Mayonesa Yo creo que ellos dos Van a ser también muy cabrones Conmigo Porque saben que yo lo sería Un poquito de Quechup Que no quiere salir Vale, aquí el primer bocado va a ser Mayonesa y ketchup Que digan ¡Buah, esto está tremendo! Pero en verdad es una trampa Tabasco Un poquito Un poquito Bastante Les pondré unos Jalapeños Ahí están No sé si se puede ver Jalapeños De echado tabasco Voy a echarle un poquito de ketchup Para disimular Pintaca ¿A que sí? No sé si lo he comentado antes Pero va a ser Igual Yo no sé si ellos Han preparado los dos iguales Los dos diferentes Pero yo no voy a preparar los dos iguales Y aquí están Los perritos de la muerte Ahora vamos a probarlos Y a ver Cómo está todo Hasta ahora No vais a modificar nada ¿Eh? No Que se me había salido La salchicha Voy Tienes que poner el apartado Pero eso es del cordobés ¿Cómo sabes esto? No me meto Vamos a probar Vamos a probar Un bocadillo cordobés O una sisi caliente Chinchin Chinchón Chinchón Es que si no se me matan las manos Está guap No me meto las salchichas De momento es tolerable De momento Un gusto Que bueno Que bueno Está bueno. ¿Qué arte tiene? Mucha. Yo voy a subirse de para la salchicha. Ya me la voy a meter. Yo creo que el final dice no se ha descontado. Sí. ¿Valoraciones? ¿Los juegos que te acabas con todas? Mi valoración es que está bueno. A mí me gusta. Mi valoración es que es el mejor de todos. ¿Sí? No. Te has salido. Me he caído bien con la verdad. ¿Crees que te digo la verdad o que estoy mintiendo? Mentira. ¿Mentira? ¿En serio? Hombre, porque me estaba haciendo la idea. La idea de que me viene lo malo. Está muy bueno. Voy a saborear. Yo creo que tú tienes la verdad. No. No. Vale. Vale. Sí, yo mentira. ¡Está que pica! Son iguales. Antes que os lo habéis currado, ¿eh? Está muy bien. Sí, ¡no me ha salido! Encima no me ha salido bien la jugada. Y yo en plan, está buenísimo. Y no se vio de nada. ¿Pero has notado el primer bocado bueno? No me había llegado en el jalapeño, estaban todos al final. Claro, lo he hecho a posta. El primer bocado era, digo... El primer bocado bueno, el segundo bocado fuerte. No puedo. Me encuentro mal. ¡Tengo una idea genial, chicos! Vamos a hacer un vídeo de comer cosas picantes. ¿Qué puede salir mal? ¡Nada! ¡Sois todos geniales! ¿En serio? Sí, es lo que estoy sintiendo yo ahora. Pues es lo que he sentido yo antes, bajo. Recordadme no volver a hacer un vídeo así. Vale, te lo recordaré. He ganado el Cordobés. Y su premio es recoger los platos de la mesa y lavarlos todos. Chicos, ¿Qué haces por ver este vídeo? No volver a hacer algo así. Mentira, porque soy un masoca. Chicos, chicos, tengo una idea. Pacadillo picante para semana que viene. ¿Quién sois? Pasta picante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.